Los de viaje prepara el equipaje, no hay tiempo ya Y al despertar la nueva luz nos guiará Al mar azul abriendo camino Hace mucha prisa que el soplo de la brisa venda a buscar Y se llevará al amanecer Nuestro amor al otro lado del sol Ya no queda nada en el mundo que nos haga dudar Para conservar el amor es mejor marchar